Y hoy se conoció que Armando Benedetti es el eventual embajador de Colombia en Venezuela luego de que los dos países acordaran una ruta para reanudar relaciones diplomáticas. Un proceso que tiene varios retos y desafíos en materia humanitaria, económica y por supuesto de seguridad. Son varios los retos a los que se enfrentará el nuevo embajador de Colombia en Venezuela cuando llegue a su despacho en Caracas tras siete años de cierre de los pasos fronterizos. Deberán restablecer todos los servicios consulares que benefician a los nacionales colombianos que vienen en Venezuela. Segundo, deberá centrarse en recuperar la seguridad de la frontera entre los dos países. Tercero, los dos países deben unir esfuerzos para garantizar el retorno voluntario de aquellas personas venezolanas que quieran regresar a su territorio. Otro factor importante es el restablecimiento de las relaciones comerciales entre los dos países. La frontera entre Norte de Santander y Itachira es la que se ha visto afectada por la ruptura de la normalidad, los diferentes cierres en momentos y el cierre para el paso de vehículos y mercancías. Lo que buscamos es recuperar ese paso que le permita a los industriales, a los productores de los santanderes poder llevar sus productos a Venezuela. Frente al tema de la seguridad, los expertos señalan que ambos países deben iniciar acciones inmediatas para recuperar la frontera de las manos criminales. También hay otros temas como la negociación con el ELN que son transversales a la vida de los dos países porque el ELN ahora es un grupo binacional que de hecho hace presencia en la zona de frontera y se aprovecha y tiene réditos de las zonas en las cuales hay trata de personas y en las cuales hay tráfico de migrantes. Antes del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, según la Cámara Colombo-Venezolana, se movían más de 7 mil millones de dólares y las pérdidas de empleos superan los 5 mil.